¡Hm! 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 Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama bastante la atención Sabemos que ambos dioses fueron derrotados por sus respectivos humanos Pero a mi parecer tanto Hades como King Shin-Kwan eran superiores al otro combate Por lo que si me lo preguntas a mi yo creo que King Shin-Kwan habría logrado derrotar igualmente a Poseidon Claramente tomando en cuenta el exceso de confianza que Poseidon tuvo a lo largo del combate Por otro lado en el caso de Sasaki contra Hades las cosas se pondrían mucho más interesantes Aunque a mi parecer Hades no le daría esta ventaja a Sasaki como para poder comprender y analizar todo el combate Ya que algo que vimos en Hades es que fue prácticamente con todo desde el principio Es decir estuvo mostrando su máximo nivel sin perder mucho el tiempo Creo que esto habría sido muchísima desventaja para Sasaki El cual no habría tenido tiempo para deducir y analizar el estilo de combate de Hades Personalmente creo que si Hades contra Sasaki hubieran peleado Muy probablemente Hades ahí si hubiera obtenido la victoria Pero bueno díganme ustedes que es lo que opinan en los comentarios Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Mati Peña y nos dice Saludos Pokedra se confirma que vamos a tener spin-off de Jack Y mi pregunta es de que personaje haría Zuno Y bueno la verdad es que creo que hay muchísimos personajes interesantes Desde mi perspectiva me gustaría ser uno de Qin Shin-Huan Ya que creo que nos faltó muchísimo por ver respecto a su conquista Y como llegó a ser el que unificó China Creo que eso me encantaría verlo en un spin-off Pero bueno hablando directamente del spin-off de Jack La verdad es que como sabrán este es uno de mis personajes favoritos Y me encantaría traerlo al canal Así que dejen en los comentarios si les gustaría que compartamos las reviews de este manga La verdad es que creo que de cualquier manera lo voy a hacer Pero aún así sería bueno que me digan que quieren verlo Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 Que es de frases épicas del anime y nos dice Pregunta Pokedra te gustaría que una de las Valkirias traicionara a Brújil Y esta se revelase en pleno combate del Ragnarok Para luchar al lado de los dioses y no de los humanos Saludos La verdad es que esto si me parece una idea completamente original El hecho de que alguna Valkiria se revelara contra sus propias hermanas Tal vez debido a que mencione que su deber siempre ha sido proteger a los dioses A mi perspectiva el combate que se haría bastante interesante si este fuera el caso Es decir que una Valkiria se pasara al otro bando Sería básicamente en el combate de Loki contra Nostradamus Es decir Loki obtendría una Valkiria Ya que tendría sentido debido también a formar parte de los dioses nórdicos Mientras que a mi parecer Nostradamus es uno de los pocos humanos Que a pesar de no tener Valkiria podría enfrentar a cualquier dios Por lo que ponerle un handicap como este Es decir que su rival tenga una Valkiria sería sumamente interesante La verdad es que no lo había pensado mucho Pero gracias a esta pregunta me encantaría que sucediera en los próximos capítulos No lo sé díganme ustedes si lo harían de otra manera La verdad es que la idea me parece genial Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 4 de Arsene Royal Y nos dice saludos Pokedramis preguntas son Número 1 crees que Sakata y Siegfried tengan una lucha callejera fuera del Ragnarok Así se respetarían los 13 combates originales Y no se tendría que recurrir al empate ni al descarte de un humano y una Valkiria Y bueno la verdad es que si esto suena bastante posible Como sabemos aún no se arregla el problema que causó Buda Respecto a los números de humanos y dioses en el Ragnarok Por lo que todavía tenemos a humanos sobrando Y el hecho de tener un combate callejero por ejemplo en este caso Entre Sakata y Siegfried me parecería espectacular Ya que así no desperdiciamos el potencial de un humano Y aún así lo hacemos tener una batalla que valga realmente la pena Ya que también creo que no ver a Siegfried en acción es un verdadero desperdicio Pero bueno ya veremos cuál es la decisión a final de cuentas por parte de los creadores Obviamente siempre se podrían agregar más combates Pero creo que el hecho de respetar los 13 combates como tal sería lo mejor Y bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que nos dice ¿Crees que la habilidad de la Valkiria de Tesla sirva para reparar la armadura Y darle modificaciones para que se vaya adaptando a los ataques de Belzebú Algo así como lo de prueba y error? La verdad es que yo creo que si Creo que la mayoría de las teorías apunta a que Tesla va a poder ir evolucionando a lo largo del combate Sobre todo porque desde que se presentó su armadura era la superautómata B Es decir una versión beta lo que todos sabemos que significa que es una versión que aún no está lista Que todavía puede ser mejorada Por lo que a mi parecer la razón principal de esto es que Tesla no sabía directamente Contra qué dios tenía que enfrentarse y cuáles eran los poderes de dicho dios Así que básicamente solo preparó una armadura que fuera capaz de emitir poder y de resistir cualquier tipo de ataques A partir de esto una vez que lograra comprender y analizar el poder de su rival Ahora sí podría crear el superautómata Alpha Que se adecue perfectamente al tipo de rival que tocara enfrentar En este caso sería Belzebú y sus vibraciones Honestamente creo que está clarísimo que este será el cambio por parte de Nikola Tesla Pero bueno continuamos ahora con la quinta pregunta que es de Nikko Y nos dice Buenos días Pokedra les tengo dos preguntas Número 1 ¿Qué opinan de esa teoría que armó el fandom donde dice que Belzebú en realidad no está poseído por Satanás? Sino que solo esa es su naturaleza Pero a veces pierde el control de su naturaleza demoníaca Y bueno la verdad es que no había escuchado la teoría Pero parece algo interesante Independientemente de todo desde mi perspectiva Me gustaría mucho más el hecho de la posesión o la maldición Ya que eso significaría que Belzebú de cierta manera tiene una salvación Es decir si acabamos con Satanás Probablemente Belzebú pueda ser feliz Aunque no niego que un giro de los acontecimientos que nos revelara que realmente Belzebú simplemente es otra personalidad de Satanás Sería bastante tremendo Cualquiera de las dos opciones me parece interesante Ya veremos como avanza todo esto Y bueno la segunda pregunta de Nikko nos dice ¿Creen que en algún punto en el Ragnarok habrá un empate? Saludos Y bueno la teoría del empate siempre ha estado en Sumatsu no Valkyrie Pero la verdad hasta ahora ha habido combates que se prestan muchísimo a esto Pero no hemos llegado a tener Creo que es una opción que los autores pueden darse Pero solo en una ocasión Así que están esperando el momento adecuado para todo esto Pero bueno continuamos ahora con Hades Rey del Inframundo ¿Qué nos dice? Hola Pokedra tengo dos preguntas Número 1 ¿Crees que el siguiente luchador de los dioses sea Anubis? Ya que del lado de los dioses están luchando puros seres relacionados al infierno Como Hajun, Hades y Belzebú Y bueno creo que precisamente este patrón que mencionas Podría hacer que realmente Anubis se guarde para después Ya que debido a esto tal vez faltaría ver otro tipo de dioses en el próximo combate Para así tratar de dar la mayor variedad posible en cada uno de los encuentros Aunque no niego que Anubis sigue siendo uno de mis candidatos principales Para entrar en combate próximamente Ya veremos que es lo que sucede Y por otro lado Hades también nos dice ¿Crees que haya otro flashback de Belzebú Donde nos muestren su relación con Hades? Y si es así ¿Qué relación crees que tendrían? La verdad es que yo creo que si nos falta saber algo de la relación de Belzebú y Hades Después de lo que estaban platicando Adamantino y Zeus Por lo que se me haría lógico que tengamos un flashback al respecto de todo esto Creo que Hades debió ser muy importante para Belzebú Después de ver la reacción de su muerte Así que pienso que tendremos una historia muy trágica con respecto a todo esto Muy probablemente Hades le haya prometido al mismísimo Belzebú Que él se encargaría de eliminar su maldición Y es por esa razón que Belzebú confiaba tanto en Hades Además de que lo apoyó en la situación de Adamantino Creo que su relación es mucho más grande de lo que podríamos pensar Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 7 Que es del Ranger Vengador y nos dice Pokedra te gustaría ver pelear a Hermes Ya que es un personaje muy enigmático desde que el torneo comenzó Y sobre todo por su cercanía a dioses como Zeus Y su aparente relación con Brújil Lo hace ver como un personaje misterioso Con el cual en ocasiones no sabes hacia donde está dirigida su lealtad Si con los dioses o con los humanos La verdad es que si siento que no ver pelear a Hermes es un completo desperdicio Él ha demostrado ser un personaje con un extremo potencial Que puede analizar prácticamente todas las técnicas del Ragnarok Obviamente algunos peleadores han llegado a sorprenderlo Pero esto es parte de la esencia del combate Honestamente creo que Hermes sin problema podría pelear contra cualquier humano Y tener la destreza suficiente como para enfrentarlo correctamente No estoy muy seguro de cual sea la razón por la que Hermes no fue elegido Tal vez no lo consideran tan fuerte a pesar de su capacidad analítica O directamente Hermes no quiso entrar en combate No lo sé pero honestamente si se requiriera de un dios más para entrar La verdad es que Hermes es un gran candidato Por otro lado ahora continuamos con Godopsea Que nos dice Hola Pokedra pregunta ¿Cuál crees que hubiera sido el humano que pudiera vencer a Thor? Ya que según vimos la pelea con Lubu hubo una gran brecha La verdad es que esta pregunta se me hace bastante interesante Ya que si yo también creo que Lubu prácticamente no tuvo ninguna oportunidad contra Thor Y tomando en cuenta los humanos que hemos visto La verdad es que las cosas no son tan simples Obviamente la mayoría podría proponer a Adan Aunque creo que uno de los principales problemas de este Es que no estoy seguro de que pudiera copiar el poder de Mjolnir Ya que hasta el momento solo vimos que Adan copiaba ataques físicos Y no directamente ataques con armas divinas Por lo que esta sería la razón por la que no estoy seguro Aún así creo que Adan tenía la suficiente velocidad y habilidad Como para no ser golpeado por Mjolnir en ningún momento Por otro lado creo que tal vez Qin Shi Huang habría dado una batalla interesante Sobre todo si era capaz de devolver los ataques de Mjolnir de igual potencia hacia Thor Obviamente la batalla habría sido extremadamente complicada Pero tal vez debido a su armadura y resistencia podría tener una oportunidad Pero bueno honestamente debo reconocer que Thor era de los dioses más poderosos Y de los más difíciles de enfrentar Así que Lubu simplemente hizo lo que pudo Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 9 Que es de Video Manga y nos dice ¿Qué tipo de pasado crees que tendrá Nikola Tesla? ¿Crees que muestren si Thomas Edison le robó algún invento? La verdad es que esta pregunta es interesante Ya que justamente en el capítulo pasado Vimos como Edison sigue teniendo ese aspecto de robar el crédito de los demás En esta ocasión fue al mismísimo Galileo Galilei Que mientras daba su discurso para explicar acerca de las vibraciones Vimos como Thomas Edison lo dijo para robarle el crédito rápidamente Así que creo que si en el manga se está respetando esta actitud Muy probablemente cuando veamos el pasado de Nikola Tesla Este sea uno de los grandes golpes que le den a Tesla Es decir robarle el crédito por sus más grandes inventos Creo que la depresión que Tesla podría sentir por todo esto Será muy interesante de ver Y bueno por último MickerMC13 nos dice ¿Por qué entró a batalla Nikola Tesla y no otro genio de la historia? ¿O acaso era considerado el más brillante de esos tiempos? La verdad es que esta pregunta también me la hice yo Es bastante interesante Ya que a final de cuentas se nos dice Que todos los científicos contribuyeron para crear el Super Automata B Entonces ¿Por qué fue Nikola Tesla el elegido para el combate? No habría sido mejor por ejemplo elegir a un peleador nato y reforzarlo con esta armadura Creo que habría sido una interesante opción Obviamente de primera instancia tal vez sea algo complicado manipular la armadura Por lo que se necesita un genio como Nikola Tesla para usarlo Además a lo largo de la historia se ha dicho que Nikola Tesla estaba muy adelantado a su época Es decir tenía algunas ideas que iban más allá de lo que la tecnología de su tiempo podía lograr Algunos incluso llegaron a decir que Nikola Tesla era un extraterrestre Porque si su intelecto era realmente impresionante Así que pienso que esta es una de las razones por las que Nikola Tesla fue elegido Ya que su cerebro era tan impresionante e innovador Que incluso en el campo de batalla podría seguir pensando y analizando la situación Creo que la toma de decisiones y la adaptación a diferentes tipos de combate Es lo que le dio la ventaja a Nikola Tesla sobre el resto de científicos Que a pesar de que si eran bastante inteligentes probablemente no se adaptaban tan bien O no tenían ideas tan evolucionadas como para poder enfrentar a un dios Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Alpornosa, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B Y ahora si sin nada mas por añadir Adios Y ahora si sin nada más por añadir